¿Qué tal amigos coleccionistas y adictos al cartón? Estoy emocionado porque ya saben que de vez en cuando por ahí buscan la licencia de Pokémon para hacer algunas cosillas interesantes y en esta ocasión tocó el turno de Voilá y tenemos estos hermosísimos panquecitos con unas cartas Pokémon adentro así que ahora se los voy a mostrar, hasta ahorita la colección son 30 cartas, solo 5 holográficas y logré conseguir 3, 6, 7, 8, 9, 10 y 1 que ya abrí, 11 y que les voy a spoilear por acá lo que puede venir porque son cartas Pokémon, esto es lo que los coleccionistas de cartón estamos buscando y tuve suerte, este Mewtwo anda buscado ahorita mismo, son cartas realmente comunes no tienen nada de especial, más el hecho de que vengan dentro de la promoción de Voilá y les recomiendo dejarlas dentro del sobrecito porque al final es el distintivo de que venían a promoción de Voilá, no hay más, son cartas comunes a algunos sets, este Mewtwo me gusta porque recuerdan las cartitas, era lo de dulce o truco, también venía este Mewtwo, venía Jengar venían algunas de las cartas que venían en estos promocionales y yo creo que va a estar interesante juntar esta secuencia de coleccionables que venían en estos productos distintos de Pokémon así que les voy a poner por acá lo que conseguimos, fueron 4 de vainilla y 7 de chocolate ¿qué voy a hacer con tanto Voilá? no lo sé, la verdad es que creo que antes no había comido ninguno de estos, es la primera vez que lo hago, pero prácticamente los compré por el sobre de Pokémon ¿vale? y ahora vamos a empezar a abrirlas y les voy a decir para que logren distinguir prácticamente son de chocolate y de vainilla las dos que pueden encontrar en sus tiendas de la esquina Otzo, no en todas, yo recorrí 6 Otzos y 11 tiendas de la esquina ¿vale? en la última, precisamente la última y el último paso de mi recorrido logré conseguir esta tira que la verdad me hizo bastante, pero bastante feliz pero bueno, los voy a dejar por aquí ¿vale? son chocolate vainilla y pueden notar estas pequeñas Pokébolas en blanco aquí sobre el empaque y ya si quieren ver un poquito más quisquillosones, pues tiene, dice Pokémon ahí al fondo ¿vale? creo que por aquí estaba, sí, por aquí está, miren, se alcanza a ver Pokémon y con eso vamos a empezar amigos, así que vamos a ir abriendo cada una de las Voilá y vamos a ir viendo que puede llegar a salir, vamos a poner cámara rápida o algo así la solo, Jengar, Dragonite, Darkrai, ¿quién otros más tenemos? ahora sí amigos, vamos a ir sacando las cartitas, uy, lamentable lamentable, se acaba de quedar pegada uy, en el sellador, esta cartita, vamos a ver al menos si tenemos suerte uy, más mascada que nada, más mascada que nada esta la hubiera yo conservado porque vean la mascada que tenemos por acá pero bueno, un Wopet, voy a ir poniendo por acá las cartitas vamos a ir sacando, una por una tenemos mis Magius, tenemos por acá a mis Magius voy a ir poniendo por acá, vamos a ver si hay una sorpresita en esta no estoy seguro, pero creo que no viene nada, a ver, vamos a ver a ver, el chocolate está rico pero no viene nada amigos en esta no, no me trajo nada F, F, F rotunda o sea 10, vamos a ver, tenemos por acá al Pikachu lo que sí, lamentable esta situación de que vengan totalmente dobladas bueno, el tipo de producto promueve esto, pero también he visto algunos videitos donde vienen a salir hasta dos en un paquete, tenemos a Snorlax vamos a ver cuántos logramos hacer lo que estoy buscando es una o dos holográficas voy a poner por acá mi Mewtwo que salió antes lo voy a poner aquí y vamos a ver si lo vamos a encontrar esta es la que acabo de abrir llevamos 5 uy amigos, aquí está, aquí está, aquí está ya me había asustado ya me había asustado otro mis Magius este está un poquito en mejor estado es que todos están terriblemente mal todos están terriblemente mal vamos a ver por acá lo que me da coraje es que no salga a ver, a ver si ahora sí tenemos suerte y tenemos un Darkrai como primer holográfico van 3, 4, 5, 6, 7 porque en uno no salía pero tenemos el primer holográfico Darkrai está destruido pero está bonito, vale está destruido pero está bonito este justo es el que quería pero también a Jengar creo que es de los que estoy buscando con más ganas aquí tenemos algo no, no tenemos nada más no tenemos nada más y vamos a ver qué más sale veamos, veamos doble, doble Teo doble Teo en una ya recuperamos ojalá vengan tres ojalá vengan tres a ver tenemos a Raichu bien porque ya teníamos el Pikachu por acá y como carta segunda que tenemos es Florgues Florgues era la quinta holográfica justamente Florgues está bonita está bonita no es de mis favoritos para nada tenemos dos holográficos vamos a ver cómo va la colección por aquí y ojalá haya una oculta una oculta más eso estaría genial que les voy a decir algo me gustaron las voilà están buenas están sabrosas vamos a ver vamos a ver lo ponemos así porque esta prácticamente es la última y vamos a ver qué nos puede llegar a salir y tenemos Lapras como última cartita tenemos aquí tres bueno ya contadas cuatro diez tenemos diez tres seis siete ocho nueve tenemos justamente las diez en una no salió pero en una salió dobles así que eso bastante bien abrimos la última fueron las diez ahí pero tengo la de la de compensación ¿creen que salga aquí algo? ¿creen que salga aquí algo? lo dejamos para alguna dinamiquita o algo así yo creo que lo vamos a dejar porque tenemos estas o lo abrimos o lo abrimos vamos a abrirlo no esta para las fotos listo amigos entonces de diez de diez paquetitos de Wallah que conseguimos nos salieron estas cartas dos holográficas de diez paquetitos de ahí tenemos cartas que me gustan Mewtwo dos repetidas Miss Magius el Rachu y el Pikachu Snorlax y Lapras estos me parecen fenomenal en otra vino esta super destruida pegada prácticamente vean no la puedo ni despegar y pues prácticamente el producto de los Wallah este la verdad es que está rico está rico de chocolate no probé el de vainilla que creo que tocará probarlo vale tocará probarlo esos fueron esos fueron amigos las cartitas que nos salieron dentro de los Wallah me gustó me gustó bastante la dinámica del Wallah me gustó creo que bastante o sea estoy feliz no es una colección que yo al menos estoy dispuesto a buscar completa pero por vivir la experiencia de abrir cosillas por los precios que tienen una carta claro un promocional que a lo mejor no cotice nunca en el mercado tan alto pero para la colección está bonita ya les digo si tú juntas esta cartita de su set en particular con también la cartita que salieron lo del dulce o truco de Pokémon pues se verá se verá bonita se verá bastante bonita ahora sí vamos a probar la de vainilla a ver qué tal trae poquillo para traer poquillo sabe bastante bastante al contenido pero me gustó amigos espero que logren encontrar sus bolas en las tienditas de la esquina en el 8 próximamente el lanzamiento oficial me parece que es en estos días así que no se pierdan en lograr encontrar alguna carta que quieran conseguirla cambiarla etcétera y con cuidado con esto porque pueden subir bastante de peso les mando un abrazo un besazo y nos vemos en el próximo videito adiós un besazo y un besazo